Por la garra charrúa, por el candor de Ven a los indios formar el escuadrón Y afrontar los morenos del corazón Arranquen ustedes los hijos europeos, vamos después La patria me llama, este se llama Lola del Mar La patria me llama y yo listo voy a estar Si de ellos tienen guerra Guerra tendrán Todo esto lo hago por la sonrisa del mar Cuesta es lo que cueste, va a contar el este Cuando se oplique el sol Nadie va a aplaudir La patria me llama muchacho Y si la patria me llama, aquí soy yo La patria se llama aquí, y la patria todos los ama A ver, a lo cómodo, pero a la tercera se trae de los peros La patria no anda con vueltas, así que más vale que venga muchacho No podrás esconderte abajo de la cama Por el negro jefe, por el dulce de leche, por Martín García, por Pablo García Por el general nativas, por el Cabo Polonio Por este bendito país Que tanto ha hecho por mí Que tanto ha hecho pa' ti Que tanto ha hecho por... No podrás esconderte abajo de la cama No podrás Porque tienes un somier Pedacito de un burgués cagón y acomodatillo Que duerme en cama de ricos Ven a pelear por la patria, carajo No, 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 no Hillel Y tú No, no 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 No